¡Hola mis niños! ¡Muy buenos días! Hoy vamos a trabajar con la ficha 56 y nuestro tema seguimos viendo las letras S y la letra L pero ahora vamos a trabajar lectura y nuestro aprendizaje esperado es reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios primero yo en su ficha les puse palabras quiero que empiecen a leerlas vamos a empezar a leerlas por sílabas la S con la O SO y la T con la A PA como dice SO PA yo en sus fichas les puse más palabras ahora con la L con la U LU y la P con la A PA que dice LU PA si después de que hayan practicado un ratito la lectura de palabras vamos a trabajar en nuestro cuaderno ahora yo les puse ahí en sus fichas que tenemos que completar estas palabras que le falta a esta a esta palabra que sílaba falta muy bien ¿qué imagen es? es una silla pero ahí le falta una sílaba ¿cuál sería? sí muy bien así hasta completar todas las palabras igual mismo con la letra L que es esto es un lápiz pero que nos falta la sílaba LA y así hasta terminar nuestras palabras eso sería todo por hoy mis niños cuídense espero lean cuídense